Estás lejos de acá Lejos, tan lejos que olvido si sos real ¿Dónde estás? Que sólo sé lo que no sé Es como irte a buscar ¿Dónde estás? Para hacer el bolsillo de tu pantalón Compraré caramelos De cualquier color los pondré sin que notes Que tuyos no son cuando empieces a caminar Caerá ¿Dónde estás? Sin mirar atrás Te alejas cada vez más Regresarás ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A veces? ¿A caminar? Caerán 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 Y podré seguir tus pasos Podré seguir tus pasos Los dos espacios